Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y primero que nada quiero pedirles una disculpa porque no me pude despedir del en vivo, pero me quedé sin señal y voy a avisar la próxima vez que vuelva a ser otro. Y bueno, vámonos a la noticia, pues surgió una petición para que Gustavo Adolfo Infante sea despedido de Imagen Televisión, la meta son 7500 firmas que están por superarse, obviamente yo creo que ya llegaron a esa meta porque esa petición está desde el jueves pasado, día que fue lo del lamentable desastre. Pues les platico, la persona Eloína del Río inició la petición dirigida a Olegario Vázquez Aldir, director de Imagen Televisión, esto con la intención de levantar la voz y pedir el despido de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen Televisión, ya que durante sus colaboraciones este conductor ha dado incontables muestras de machismo, misoginia, homofobia, racismo y discriminación, y cuando discrepan opiniones, ataca con todo tipo de groserías a sus colegas periodistas amenazándoles, les mienta la madre y lo impensable, hasta nos ha mentado la madre al mismo público que lo seguimos, y eso es real, pero puedes hacer una denuncia en YouTube, cuando esto pase porque YouTube no se anda con rodeos con estas cosas. Y continúa. ¿Era esta la promesa por parte de Imagen TV de brindarnos una nueva televisión? ¿Muestra esta persona el suficiente profesionalismo para ocupar ese espacio? ¿Es esta la televisión que nos merecemos? No podemos ni debemos terminar normalizando de esta forma la violencia verbal, de la cual este conductor hace alarde sin mostrar en man el menor respeto y gratitud hacia quienes lo vemos, porque si bien tenemos claro que estamos hablando de programas de espectáculos, también es verdad que como comunicador, este señor tiene el poder de entrar diariamente a millones de hogares, y lo está haciendo con toda irresponsabilidad. Él se siente inamovible al grado de que no le importa en lo más mínimo cuidar su imagen en otros medios, donde muestra de las nables actitudes y resulta imposible seguir viendo sus programas al descubrir tan baja calidad como ser humano. Basta buscar en YouTube Gustavo Adolfo insulta a para ver sus más recientes ataques. ¿Quién va a querer sentarse a disfrutar un rato la televisión para ver a semejante personaje? Gustavo Adolfo Infante, con nosotros el público, las amenazas no te van a funcionar. Estamos cansados de tu agresividad, de verte rebasar todos los límites permisibles. Nosotros te pusimos donde estás y somos nosotros quienes pedimos tu salida. La actriz Laura Zapata, Michelle Rubalcaba, entre otros, han compartido en redes sociales la petición que está abierta en la plataforma Change.org para solicitar que Gustavo Adolfo Infante sea despedido de Cadena Imagen Televisión. Seguramente él está pensando que no pasará nada, pero si se fijan en los comentarios de los programas, siempre es lo mismo. Están comentando fuera Gustavo Adolfo Infante. Y pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? De eso a que pase, pues pueden pasar muchísimas cosas, pero pues todos están haciendo pues lo que tienen que hacer, desde su trinchera. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.